Aquí tiene elementos, patio vecina Vamos a decirle que lo interprete como un footage Merge Layer Y el patio de la vecina pues vamos a colocarlo debajo del patio del vecino Vamos a colocarle un candadito Pero no, vamos a dejarlo abierto, vamos a abrir los dos patios Vamos a abrir el candado de los dos patios Para entonces Vamos a volver a colocarle el animático un momentito O no, podemos dejarnos llevar por los markers Establishing shot, Mauricio entra Hay un stop Entra la viejita Ok, aquí vamos a hacer el corte al patio de la viejita Seleccionamos el patio de Mauricio Ok, y vamos a darle un opción Left bracket Perdón, right bracket Para que entonces cortemos Ahí nuestro patio Ok, seleccionamos entonces el patio de la viejita Y presionamos la tecla de opción right bracket Ok, también lo podemos hacer con el mouse Podemos draguear así Entonces vamos a colocar cada corte en su sitio Perdón Y proseguimos Entra la viejita, la viejita para Le pregunta sobre el desempleo Y aquí es que entonces venimos al área de Mauricio Pues entonces el layer del patio de la vecina La misma historia Opción right bracket Ok, para que quede ahí exactamente el corte Entonces tendríamos que en este caso repetir O darle un duplicate al layer del patio Para entonces Venir aquí donde dice fatal Y hacerle una opción Otra vez Left bracket Para llamarlo Vamos a agrandarlo Hasta donde dice Y eso Que es que entonces viene El corte de la viejita Vamos a hacerle entonces aquí Un right bracket Ok, entre patio y patio Patio de vecina En el patio de Mauricio Que es que dice fatal Viene entonces el patio De la vecina otra vez Vamos a duplicar entonces el patio de la vecina Ok Vamos a moverlo de posición Y vamos a hacerle un left bracket Y eso, mi mujer Vamos a hacerle un right bracket Ok Entonces la misma historia Seguimos para adelante Hay que hacer otro duplicate Del patio de Mauricio Comando D Para duplicarlo Y vamos a moverlo En el tiempo Entonces cuando dice Mi mujer Ok Eso va O eso llega hasta Mi mujer Ta 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 300 pesos Ta 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 500 pesos Y por ahí sigue Hasta mil pesos Y entonces viene la viejita Que hace con todo ese dinero Seleccionamos el layer Del patio de Mauricio Y presionamos la tecla Opción Left bracket Para entonces llamarlo Hasta el final Ok Y estirarlo hasta allá Entonces Ahora viene El patio de la vecina Nuevamente Vamos a hacerle un duplicate Y entonces Vamos a ver Que la vecina dice Ta 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 Y que hace con ese dinero Hasta aquí Vamos a seleccionar ese layer Y le decimos Opción Left bracket Regresamos al principio Opción Right bracket Ok Y hacemos los cortes Entre escena Y escena Y entonces Al final Pues repetimos El patio de Mauricio Un double click Vamos al final Hacemos un Opción Left bracket Y vamos Donde esta el marcador Opción Right bracket Ok Y entonces Si nos retiramos Esto es lo que tenemos Vamos entonces Tenemos el patio del vecino En tres cortes Cuatro cortes Y el patio de la vecina En dos cortes Te aseguro que es dos cortes No son tres cortes Vamos a ver Un momentito Vamos a verificar Otra vez Establishing shot Ok Que es Mauricio Entra Mauricio Mauricio se para Dice Ábrela Entonces viene la viejita Que entra En su patio Ella para Y le pregunta Por el desempleo Perfecto Luego viene Mauricio Que le dice Fatal Y luego viene Y eso Que brincamos Al patio De la viejita Ok Perfecto Entonces brincamos Al patio De Mauricio Que es donde Él da la explicación De la mujer Que es la escena Más larga Que hay Ok Vienen los mil pesos La pregunta final De ella Que hace con todo Escenario Brincamos al patio De la viejita Y entonces Al patio De Mauricio Ok Si es correcto Tenemos entonces Ah es que estaba escondido Tenemos tres y tres Tres patios de viejita Y cuatro patios De vecino Ok Entonces Si queremos Podemos apagar Todos los layers De Mauricio Para entonces Concentrarnos Con los layers De los patios Y entonces ver Si en realidad Con cuerda Vamos a llamar La animación El animatic Vamos a apagar Para que no se vea El animatic Pero vamos a dar La bocinita prendida Para escucharlo Y entonces Vamos a hacer Un RAM preview Presionando la tecla De punto Pero en la tecla De cero Para que entonces Veamos los cortes ¡Abrela! Entra la viejita Mauricio ¿Y cómo te vas Con lo del desempleo? Fatal ¿Y eso? Tacho Mi mujer Todos los días Me pide dinero La semana pasada Me pidió 300 pesos Ayer Me pidió 500 Y hoy Me pidió 1000 pesos ¿Y qué hace Con todo ese dinero? No lo sé Nunca se lo le he dado Ok Perfecto Pues ya tenemos Más o menos Podemos eliminar El animatic Y ya tenemos Más o menos Cómo van a correr Los cortes De los patios Ok En este caso Para no tener Este pequeño revolú Podemos escoger El primer patio Luego El segundo corte Sería este Vamos a colocarlo Debajo El tercer corte Sería este Vamos a colocarlo Debajo El último corte Vamos a colocarlo Debajo Del próximo corte Tenemos la viejita Ok Entonces el patio De la vecina El segundo patio De la vecina El tercer patio De la vecina Va aquí abajito Ok Entonces ya más o menos Tenemos las versiones La cual podemos colocar Una detrás de la otra Mejor dicho Podemos venir aquí El patio de la vecina Viene después de este corte Luego viene el patio Hacia el corte de Mauricio Luego viene el corte Hacia el patio De la viejita Luego viene el corte Del patio de Mauricio Luego viene el corte De la vecina Y por último El corte al patio De Mauricio Ok Y forma más o menos Una escalera Hasta llegar al final Ok Según nosotros Ya tenemos Los cortes Según van corriendo Pues nosotros Podemos seleccionar Los cortes Los patios Mejor dicho Ponerles un candadito Si los seleccionamos Todos con shift Y solamente presionamos Uno Se pone un candado En todos los demás Ok Pero también Para no tener El timeline Tan lleno De layers Vamos entonces A abrir todos los candados Vamos a seleccionar Todos los patios Y vamos a presionar Este botoncito De shy Al presionar El botoncito De shy Ustedes dicen Pero no sucede nada Ok Pero entonces Tenemos que activarlo Aquí arribita En nuestro menú Y dice el menú Heides all layers From which The shy switch Is on O sea que nosotros Al seleccionar Este botoncito Todos los layers Del patio Desaparecen Pero se mantienen En pantalla Esto es cuestión De nosotros No tener tan Tan lleno El timeline Y si hacemos Un scrubbing Con el CTI Pues vemos Los cambios Ok Ok Entonces Que nos faltaría Ahora Ah Nos falta El audio Si por supuesto Vamos a hacer Un double click Vamos a llamar Entonces En el sobrecito De voiceover La mezcla final Que sería En este caso El voiceover AVE O podemos llamar El voiceover MP3 Para que no sea Tan cargado Como un footage Lo llamamos Y lo colocamos Al principio De Nuestro Timeline Ok Podemos abrirlo Para ver entonces El waveform Ok Y este es el waveform De nuestro audio Si queremos compararlo Con el audio Del animatic Podemos hacer lo mismo Drageamos el Animatic Al timeline Y abrimos El waveform Ok Y si se fijan Tenemos En el waveform No está sincronizado Con el audio Del animatic ¿Por qué? Porque el audio Del wave Del El audio Del De la secuencia No tiene El principio Este Del crédito ¿Ves? Pues lo que vamos a hacer es Vamos a coger Nuestro Audio Y lo vamos a Dragear Hasta llevarlo Más o menos A que caiga Al principio De donde termina El crédito Podemos hacer un snap Ahí Y ya tenemos Nuestro audio En la posición Correcta Del audio Del animatic Podemos seleccionar Nuestro animatic Y lo borramos Ok Entonces El audio Lo tocamos Y le ponemos Un candadito Para no moverlo Ok Podemos cerrarlo Y le podemos dar Hasta un shy Para también No tenerlo Para que no lo podamos ver Pero como quiera Lo vamos a escuchar Vamos a darle Al botón de O Para hacer un Ram preview Y ver como Corre La secuencia El corte Mauricio ¿Y cómo te va Con lo del desempleo? Matar ¿Y eso? Tacho Mi mujer Todos los días Me pide dinero La semana pasada Me pidió 300 pesos Ayer Me pidió 500 Y hoy Me pidió 1000 pesos ¿Y qué hace Con todo ese dinero? No lo sé Nunca se los he dado Ok Pues más o menos Ya tenemos El comienzo Ya tenemos Como quien dice La cama Para entonces Bregar Con la animación La cama La cama La cama Gracias.